5 formas de proteger tu cerebro contra el Alzheimer Esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo progresivo que provoca deterioro cognitivo y pérdida de memoria. Algunos expertos sugieren que en realidad solo el 1% del Alzheimer es hereditario por lo que potencialmente el otro 99% de probabilidad está de alguna manera en tus manos para intentar evitarlo o retrasarlo. Hoy vamos a analizar 5 maneras para hacerlo. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! 1. Haz ejercicio Tengo varios videos en los que hablo de las bondades de hacer ejercicio de manera regular y este caso no es la excepción. Por ejemplo, aquí se revisaron varios estudios donde se siguió a personas que tenían más de 65 años de edad y se comparó su nivel de actividad física con el desarrollo de esta enfermedad a lo largo del tiempo. En total, esta revisión conjunta analiza la información de más de 20.000 personas. La conclusión del estudio es que la actividad física redujo el riesgo de Alzheimer en las personas físicamente activas cuando se comparan contra el grupo de personas que no lo eran en un 31%. En este análisis se cuestionó a más de 4.500 personas de entre 50 y 90 años de edad. Pero en este caso, la actividad física desarrollada fue específicamente caminar por ocio. Lo que se le preguntaba a la gente era con qué frecuencia tenían una caminata de este tipo de 20 minutos o más. Las respuestas posibles eran Según el modelo que proponen los autores, entre los participantes hubo una reducción de hasta un 24% del riesgo de Alzheimer al pasar de una frecuencia de caminado a la siguiente. Cabe aclarar que por el tipo de estudio realizado no es posible hablar de una relación general, clara, de causa y efecto, pero aún así estos datos me parecen esperanzadores. En esta revisión de literatura, los autores recaban análisis de distintos estudios que sugieren que el ejercicio puede servir como terapia preventiva de esta enfermedad, indicando varios posibles mecanismos. Por ejemplo, es posible que el ejercicio proteja y mejore la plasticidad sináptica de las neuronas del hipocampo y la amígdala, que se considera que son zonas donde, en etapas tempranas del Alzheimer, se depositan placas amiloides. Por otro lado, sabemos que el volumen total del cerebro y del hipocampo se van reduciendo con la edad en personas con Alzheimer, pero una mayor condición física cardiorespiratoria se asocia a una menor reducción de materia gris y del córtex prefrontal en personas mayores. En otras palabras, entre mejor condición aeróbica tengas, es probable que tu cerebro se afecte menos. Para ser muy claros, la importancia del hipocampo y la amígdala que acabo de mencionar la hemos platicado en otros videos porque se relacionan con nuestra memoria y aprendizaje. También se ha identificado que el ejercicio de intensidad moderada lleva a un aumento en el flujo sanguíneo en el cerebro. Esto puede mejorar la función cerebral. Este aumento del flujo sanguíneo cerebral favorece la angiogénesis, que es el desarrollo de pequeños nuevos conductos que llevan sangre en regiones del cerebelo, el córtex motor y el hipocampo. Esto permite que haya una mejor oxigenación y que se puedan llevar más fácilmente nutrientes a las células cerebrales. A su vez, esto favorece su funcionamiento y supervivencia. Adicionalmente, sabemos que las neuronas son células altamente especializadas que dependen de las mitocondrias para su alta demanda energética. El Alzheimer, en su etapa temprana, se asocia con una disfunción mitocondrial en estas células. Esta disfunción conduce a una deficiencia energética, desequilibrio de calcio, estrés oxidativo, acumulación de placas hemiloides en el cerebro, deterioro cognitivo y pérdida de memoria. El punto aquí es que el ejercicio se asocia con una mejora en la función mitocondrial, por lo cual se asocia con una reducción o prevención de estos efectos nocivos que te acabo de mencionar. Finalmente, el sistema inmunitario del cerebro y la inflamación influyen en gran medida en el desarrollo del Alzheimer. Este es un subtema complejo. Para ser muy breves, existe una barrera que típicamente protege a nuestro cerebro de patógenos externos, la llamada barrera hematoencefálica. Atención con el nombre porque la voy a volver a mencionar. Con el paso del tiempo, esta barrera puede perder su integridad y cambiar su permeabilidad. Esto deriva en que haya presencia de factores nocivos por mayor tiempo en el cerebro, acelerando la neuroinflamación y neurodegeneración. Se considera que el ejercicio regular de intensidad moderada mejora el estado antiinflamatorio, mientras que con el ejercicio de alta intensidad se activa en primer lugar una respuesta inflamatoria que después es contrarrestada por efectos antiinflamatorios. En ambos casos, se considera que el ejercicio ayuda a mejorar la modulación del sistema inmune. Cabe aclarar que en esta última revisión hay datos que se infieren de modelos animales. Aún así, la primera conclusión es que lo que puedes hacer para proteger tu cerebro es hacer ejercicio regular. 2. Dieta. Este análisis, que se basa en datos de 26 estudios, concluye que la adherencia a dietas saludables parecen mostrar efectos protectores contra la neurodegeneración asociada con el Alzheimer. Esto incluye menor estrés oxidativo, menor inflamación y menor acumulación de placas amiloides. ¿Y cuáles fueron estas dietas saludables? Se incluyeron datos relacionados con la dieta mediterránea, de la cual hablamos en este video, así como la dieta DASH, de la que hablamos en este otro video. Asimismo, se habló de una dieta rica en proteínas, una dieta baja en grasas y una dieta que sugiere adherencia a las guías alimentarias para estadounidenses, que hace hincapié en alimentos integrales, proteínas de origen vegetal y limitar azúcares añadidos y sodio. Además, se incluyeron otras dietas que sobresalen por su inclusión de alimentos marinos, posiblemente por su aporte de omega 3, del cual hablamos en este otro video. Además, se incluyó una dieta basada en alimentos de soya, vegetales, algas lácteos y baja ingesta de arroz. Esta es una dieta japonesa, se estudió precisamente ahí. No menos curioso es que uno de los estudios referidos en este grupo de dietas saludables, analizaba las bondades de la capsaicina, de la cual platicamos también en este otro video. La capsaicina es el compuesto que hace que el chile sea picante. Los autores del artículo sugieren preferir grasas no saturadas, sobre todo las llamadas omega 3, en lugar de grasas saturadas o trans. ¿Qué alimentos contienen grasas saturadas u omega 3 y serían recomendables? Aguacate, semillas, aceites como el de oliva, pescados grasos como salmón, caballa, sardinas y arenque. Cabe aclarar que según lo que investigamos en el video del omega 3, quizás quieras cuidar también tus niveles de vitamina del tipo B. Entonces, ¿qué alimentos convendría? De acuerdo con este análisis, evitar la comida rápida, la margarina, la carne procesada, los alimentos fritos de restaurantes que rehusan muchas veces el aceite y por cierto, también tengo videos donde explico la razón detrás de esto y vale la pena que revises las etiquetas de productos como las galletas y los pastelitos. Por otro lado, hay artículos que sugieren que la microbiota intestinal tiene un impacto en la prevención del Alzheimer. La hipótesis es que un desbalance aquí se asocia con neuroinflamación, desregulación de neurotransmisores, anormalidad de placas amiloides, estrés oxidativo y un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Desafortunadamente, hace falta más estudios para poder tener claridad de qué probióticos específicamente son mejores protectores contra el Alzheimer. Pero incluir en tu dieta alimentos como yogur griego, kefir, chucrut o kimchi probablemente sea útil. Así que lo segundo que puedes hacer para fortalecer tu cerebro es tener una dieta saludable. Antes de proseguir, mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal con todo y que ya te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir el boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes puedes suscribirte también a este nuevo servicio gratuito en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. 3. Sueño adecuado. Este análisis se realizó con 27 estudios observacionales, incluyendo casi 70 mil participantes. Hay que recordar que a partir de estudios observacionales, normalmente no afirmamos que haya una conexión de caos y efecto porque puede haber otras variables involucradas que no se puedan aislar. Aclarado eso, los datos sugieren que los individuos observados que tenían problemas para dormir aumentaron su riesgo un 68% a contraer Alzheimer o mostrar deterioro cognitivo. La categoría de personas con problemas para dormir es bastante amplia. Los parámetros que se utilizaron aquí vienen de la clasificación internacional de los trastornos del sueño versión 2. Aquí se incluye todo tipo de insomnio, desórdenes respiratorios del sueño, problemas para dormir asociados a temas de ansiedad y un amplio etc. Una de las hipótesis que intenta explicar por qué el sueño insuficiente es un problema es que facilita la acumulación de placas amiloides en el cerebro. Esto puede desencadenar en un deterioro cognitivo más temprano y la conversión de enfermedad de Alzheimer. Hablamos mucho más de esta idea en el video sobre el sistema glinfático. Así que lo tercero que puedes hacer es cuidar tu higiene del sueño. Considera que no todas las personas necesitamos dormir la misma cantidad de horas al día. Nuestros cuerpos y necesidades son diferentes. Pero si sueles tener dificultad para dormir, a pesar de ya haber intentado crear una rutina, evitar la cafeína tardía y estas recomendaciones populares, habla con un profesional de la salud que pueda ver a detalle tu caso. No quise abrir un punto adicional porque ya hice dos videos sobre este tema, pero la menopausia está muy posiblemente asociada con esta enfermedad y parcialmente incide también en la dificultad para conciliar el sueño. Para más detalles sobre algunas alternativas que se han estudiado, ve los videos sobre la menopausia. 4. Edita el cigarro. Este análisis se basa en 37 estudios que siguieron a más de 950 mil personas. Recuerda que en estos gráficos el rombo representa el ponderado de todos los estudios y si está a la derecha quiere decir que sí hay un efecto acorde a lo que se está analizando. Estos datos sugieren que las personas que fuman aumentan su riesgo de todo tipo de demencia hasta un 30%, aumentan su riesgo de Alzheimer en un 40% y aumentan su riesgo a demencia vascular en un 38%. Cabe mencionar que en las personas que ya habían abandonado el vicio dejaron de mostrar un riesgo mayor. Así que la cuarta cosa que puedes hacer para proteger tu cerebro es dejar ese vicio. 5. Calidad del aire. Lo que respiramos es sumamente importante, además de las razones obvias. En este análisis realizado a partir de datos de diferentes estudios, se identificó que el contaminante ambiental que se asocia con un mayor riesgo de Alzheimer son las partículas suspendidas PM2.5. Aparentemente, una exposición de 10 microgramos por metro cúbico casi duplica el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Tengo información más detallada sobre esta posible relación entre la contaminación ambiental y el Alzheimer también en un video previo. Cabe señalar que la ONU declaró en 2022, que un ambiente saludable, que incluye la calidad del aire, es un derecho humano. Y aunque dicha declaratoria no es tan específica, la perspectiva que personalmente comparto con diversos investigadores es que la calidad del aire no solamente se trata de un ambiente libre de partículas de CO2 o dióxido de azufre que son los contaminantes más populares. Calidad del aire también es tener acceso a un ambiente que no nos enferme por la presencia de patógenos. Hablo muy poco de esto en el canal porque cada que lo hago hay gente que se desuscribe. Pero hay líneas de investigación desde el 2020 que sugieren que hay una conexión entre padecer COVID-19 y desarrollar Alzheimer, sobre todo en cuadros graves de infección que llegan a requerir hospitalización. Para ser justos, hay revisiones de literatura como esta donde se describe posibles asociaciones de Alzheimer con diferentes virus. Lo que se sugiere es que la inflamación que provocan varios patógenos puede tener efectos a largo plazo sobre la función cognitiva, derivando en enfermedades neurodegenerativas. Específicamente en el caso de SARS-CoV-2, se identifica que comparte características como la inflamación neuronal y sistémica que podría afectar al hipocampo, derivando en degeneración y daño neurológico, daño en los tejidos vasculares y la barrera hematoencefálica, incluso aumentando la posible deposición de placas amiloides. Este meta-análisis tomó datos de 12 estudios que incluían el seguimiento de 33 millones de personas, lo cual es un número enorme. Quizás es el número más grande de individuos considerados que he visto en un meta-análisis que haya traído al canal. Y los números que concluyen estos autores sugieren que tras la recuperación del COVID-19, aumenta el riesgo de aparición de enfermedad de Alzheimer un 50%, demencia un 66% y la enfermedad de Parkinson un 44%. Este tipo de análisis normalmente se basa en estudios observacionales, que ya he dicho que no es tan difícil utilizarlos para decir que sí existe una relación de causa y efecto, pero estos números, como espero puedas apreciar, no me parecen triviales. Hay bastantes estudios y meta-análisis que sugieren que COVID-19, además, reinfección tras reinfección, provoca daños diversos en nuestro cuerpo, desde daños en los tejidos vasculares, que son nuestras venas y arterias, hasta la potencial desregulación de nuestro sistema inmunológico. Cada reinfección es posiblemente una especie de ruleta rusa para ver si terminas con COVID persistente que tiene el potencial de discapacitarnos por largo plazo. Esta es una enfermedad que se transmite por aire. Una persona infectada, aún antes de mostrar síntomas, cada que exhala, habla o grita, libera carga viral que cualquier otra persona físicamente cercana a ella puede respirar y terminar contagiada. Hay dos cosas que son importantes para reducir el riesgo de infección. La primera es utilizar una mascarilla de alta eficiencia tipo N95 o KN95 que te cubra adecuadamente boca y nariz. Los cubrebocas quirúrgicos no nos sirven. La segunda es mejorar la ventilación de espacios interiores. Las dos cosas juntas son importantes. Tengo vídeos sobre toda la explicación de los cubrebocas y sobre cómo construir un filtro de aire. El cubrebocas debería usarse cuando menos si vas a un baño en público, aunque lo veas solo, si tomas un elevador, aunque también lo veas solo, en espacios llenos de gente como mercados, camiones y aviones y en servicios médicos. Cabe señalar que tanto el cubrebocas de alta eficiencia como un filtro de aire adecuado también nos protegen de las partículas suspendidas. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos si la comida ultra procesada realmente es peor que la comida chatarra. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.